Iniciamos Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador público certificado Javier Rodríguez Izquierdo. ¡Bienvenidos! Gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenidos a su programa Reto Contable, un programa del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco que se realiza en sintonía UTAP 102.5 FM, apoyado por la Universidad Tecnológica de Tabasco. Estamos iniciando año, muchas obligaciones de los contribuyentes, sean personas físicas o personas morales, se dan en este primer trimestre. Siempre hay controversias entre el contribuyente, entre la autoridad y bueno, hay un organismo nacional que tiene su representación aquí en el Estado que se llama Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que siempre cuando hay un conflicto entre esas partes, entre la autoridad contribuyente, está disponible para el mismo contribuyente para asesorarlo y apoyarlo en la medida legal que sea prudente. Es por eso que hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del licenciado Jaime Manuel Echeverría Inwell, delegado de la PRODECON en el Estado. Buenos días. Buenos días, un placer. Y también nos acompaña la licenciada Janine Ivette Ortiz Arias, que es la subdirectora de la PRODECON aquí en el Estado. Muchas gracias, buenos días. Y igualmente, ambos bienvenidos sean a este programa de reto contable, un programa de colegios de contadores públicos del Estado de Tabasco. Estimado auditorio, hoy vamos a platicar de las obligaciones que vienen a presentarse en este primer trimestre, así como también queremos conocer cuál es la función principal que la PRODECON o qué servicios ofrece a los contribuyentes, porque la ciudadanía en común a veces desconoce que hay un organismo que puede apoyarlos e incluso, entre comillas, defenderlos, ¿no?, de cualquier actitud arbitraria de la autoridad. Si les he dado los micrófonos, licenciado, si gusta compartir lo que es la PRODECON aquí. Ok, antes que nada, pues agradecerte el espacio que nos prestas a ti y a tu auditorio, Javier. Un placer estar con ustedes, un programa prácticamente orientado hacia el área contable, hacia el área fiscal. Eso es muy importante, que siga el programa y que se abran más espacios como estos, porque es donde realmente los alumnos de contabilidad, inclusive los mismos profesionistas de la materia, pueden tener un espacio apropiado para ellos, exponer temas de interés o inclusive actualizarse y escuchar novedades que estén surgiendo en la materia y áreas que estén desconocidas por alguna u otra razón. Y pues sí, como bien dices, hoy tengo el placer de estar con ustedes, acompañándonos con la licenciada Janine, la subdirectora en Tabasco de la PRODECON, y esperemos que no sea la única cabecita que tengamos, que tengamos muchísimas más, porque nosotros pues sí tenemos la intención y la vocación de acercarnos a los contribuyentes, que los contribuyentes conozcan los servicios que les podemos brindar en la PRODECON, y recordarles que nosotros somos un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía propia, que los podemos apoyar en actos, como se llama, violatorios de la autoridad hacia sus derechos como contribuyentes. Tenemos múltiples servicios, desde la asesoría, la orientación al contribuyente, las quejas contra actos u omisiones de la autoridad. También podemos apoyarlos con los acuerdos conclusivos. Y también podemos fungir como su representante público de oficio en ciertos asuntos que la cuantía no supere aproximadamente un millón 135 mil pesos. Nosotros lo podemos acompañar en la representación legal. No sé si la licenciada Janine quisiera comentar algo por el momento. Sí, nada más comentarles de todos estos servicios que señaló el licenciado Jaime son de manera totalmente gratuita a todos y cada uno de los contribuyentes que lleguen con nosotros. El servicio de asesoría, quejas y reclamaciones, representación legal, acuerdos conclusivos e incluso consultas especializadas son de manera totalmente gratuita para todos los contribuyentes. Únicamente tendrían que llegar con nosotros si tuvieran algún problema de índole fiscal con cualquiera de las autoridades fiscales que existen en el país, sea el IMSS, sea el SATS, sea el Infonavit, cualquier de ese tipo de problemáticas que tengan con este tipo de autoridades fiscales pueden acercarse con nosotros. Yo creo que acabas de mencionar algo muy importante, porque de los contribuyentes, ciudadanos que saben que existe la PRODECON, que conocen la PRODECON, siempre ha habido una duda. La PRODECON es nada más para situaciones de conflicto con, en este caso, con el SATS o también con autoridades locales, administrativas. En este caso, como lo comentaba, no solamente es con el SATS, muchas personas, a lo mejor, el SATS es una autoridad muy famosa, muy conocida, por así decirlo, la principal recaudadora del país, pero no es la única autoridad fiscal que existe. También, como le decía, el IMSS también es una autoridad fiscal e incluso realiza auditorías a los patrones. El IMSS también es una autoridad, el Infonavit, perdón, también es una autoridad fiscal. En el caso del IMSS y del Infonavit, se pueden acercar con nosotros siempre y cuando sean patrones. Este, si es un derechohabiente, un trabajador que tiene un crédito, no sé, hipotecario, ahí sí, lamentablemente, a lo mejor no pudiéramos apoyarlo porque se nos sale de nuestras facultades, pero en el caso contrario de que fuera un patrón, este, que le están, no sé, cobrando diferencias por omisión de cuotas de obrero patronales y le están determinando una multa por esa omisión y creen que es ilegal a lo mejor la imposición de esa multa, se pudieran acercar con nosotros porque son autoridades fiscales que están a lo mejor vulnerando un poco los derechos del contribuyente, en este caso del patrón. Y dependiendo la problemática que tengan, ya sea que se requiera el servicio de quejas para obtener información o documentación que desconocen o incluso si ya tienen la documentación, pasar directamente al área de representación legal para en su caso valorar si es factible a lo mejor interponer un medio de defensa en contra de esas resoluciones que la autoridad está interponiendo a los patrones. ¿Esas son autoridades federales? Así es. ¿Y autoridades locales y municipales? En el caso de las estatales, podría ser la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas tiene un convenio con la Secretaría de Hacienda y por ese convenio es que también existen auditorías por parte del Estado, que sería directamente con la dirección de auditoría de la Secretaría de Finanzas. Impuestos federales. Impuestos locales no. Solamente impuestos federales. Eso es lo que quería llegar más que nada. Sí, sí. Hay que precisar, como bien dices, que realmente nuestro ámbito de acción son ante impuestos federales de autoridades federales o inclusiva, como decía la licenciada Janine, cuando la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco o de otros estados trabaja en manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y actúe en contra de impuestos federales, nosotros podemos apoyarlo al contribuyente. Cuando se traten de impuestos estatales o municipales o algún otro tipo de acto administrativo, lamentablemente no somos la instancia adecuada para poder apoyarlos y existen otras instancias a las cuales podemos sugerir su acompañamiento y su asistencia. Recordarles que, como bien decía la licenciada Janine, todos nuestros servicios son gratuitos. Tenemos varios canales de atención. La atención presencial es la principal, obviamente. Nuestras oficinas están ubicadas en la Plaza de Armas de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, junto al Palacio de Gobierno. Nuestro horario de atención al contribuyente es de nueve de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes. Nuestro número telefónico es 9935-92-2190, extensión 3600. Si quieren, lo repito para que el auditorio lo pueda tener. 9935-92-21990, extensión 3600. Y también hacerles el comentario que a partir del 2 de febrero, que está próximo a cursar, nuestros servicios de atención serían forzosamente con cita, lo cual le pedimos a los contribuyentes que la generen antes de acercarse con nosotros. Los canales para agendar la cita pueden ser por vía telefónica o a través de la página de internet de la PRODECON. Ahí hay un hipervínculo que les va a poder generar la cita y para que ellos asistan de una manera más organizada y cómoda, sobre todo, digamos, no hacerlos esperar de más y sobre todo pudieran ajustar sus tiempos sin problema alguno. Otro canal de atención que tenemos es el correo electrónico. Las personas pueden solicitar nuestros servicios, aperturarlos por correo electrónico a delegaciontabasco.gob.mx. Ahí podrían empezar a solicitar los servicios. Y también a través de la página web de la PRODECON, que es www.prodecon.gob.mx, van a encontrar un asistente virtual especializado que se llama PRODEBOT, el cual está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Y este asistente es muy interesante porque aparte de que lo puedes tener disponible las 24 horas del día y que no tienes que desplazarte desde tu centro de trabajo, desde tu hogar, desde tu escuela, inclusive, si puedes ser un alumno el que quiera solicitar algún servicio de nosotros, también te permite ir redigiriéndote al área adecuada, porque si tú no tienes el conocimiento de qué es lo que vas a hacer o cómo solicitarlo, el PRODEBOT te va orientando de cómo hacerlo, los pasos a seguir, la información que tú necesitas cargar. Obviamente se hace de una primera instancia, te inicia el servicio, ya posteriormente un asesor, una persona, lo recibe, lo tramita y ya te contacta por el número de hayas dejado de contacto o por tu correo electrónico para ir continuando con tu servicio. Pero pues sí, la PRODECON está buscando vanguardizar un poco y sobre todo llegar a más lugares que a veces, pues sí pueden tener el servicio de tecnologías como internet, una computadora, pero si les complica por el trayecto o son personas que viven en la misma ciudad capital, pero pues trabajan y tienen distintas ocupaciones que no les permiten acercarse en los horarios que nosotros tenemos la atención, de esta manera podemos también apoyarlos sin ningún problema. Mencionabas este nuevo servicio, el de las citas, que a través de citas el contribuyente puede acercarse a la PRODECON, a través de diferentes medios electrónicos. ¿Qué información necesita el contribuyente para poder tramitar la cita electrónica? Para tramitar su cita prácticamente bastaría únicamente con su nombre, su nombre completo y algún teléfono de contacto es lo único que necesitamos para tramitar la cita. Obviamente le pedimos al contribuyente, dependiendo la problemática que él tenga, que se acerque con nosotros y lleve su credencial de elector. También si tiene su comprobante, perdón, su constancia de situación fiscal y tiene manera de llevarla, la lleve. Y sobre todo, cuando se trate de alguna multa, algún acto administrativo, o una auditoría, lo que él tuviera, una carta de invitación, llevar a la documentación. Porque a veces sí nos vemos con la limitante que el contribuyente llega, pero no trae acompañamiento de lo que la autoridad le está señalando. Y por tal razón, pues quizás en esa primera instancia no se pudiera vender un servicio más integral porque no estamos completamente informados de la situación. Entonces sí le pediríamos que cuando se acercaran, trataran de llevar la mayor información posible. Inclusive si no la pueden llevar de forma física porque sea muy extenso el documento y no puedan imprimirlo, no quieran imprimirlo, lo pueden llevar de forma legal, digo, de forma digital y nosotros de esa manera digital los podemos apoyar a analizar la documentación. Pero sí les pedimos que vayan acompañados de ella lo más completo posible para que la atención sea completa, integral y sobre todo se pueda ir avanzando en su caso. Pues bastante sencillo. Yo creo que más sencillo que otros sistemas que hay de citas electrónicas. Que nada más es su nombre y un correo electrónico, un número de teléfono. Sí, Patián. Si creo que te pide el RFC del aplicativo, este nada más para identificar al contribuyente, pero en teoría es muy sencilla la generación de una cita en Prodecon. Y esa cita la tendría que imprimir, me imagino, y llevarla a la Prodecon o en automático. No puede llevar digital, no es necesario que la... Inclusiva nosotros obviamente tenemos un registro y ahí lo podemos comparar, por eso es importante que ponga su nombre. Lo que sí le comentamos también al auditorio que nuestras citas no están saturadas, la atención se va a priorizar. Inclusive, tengo entendido que las personas que sean de comunidades lejanas y se acerquen sin cita, vamos a buscar la manera de darles la atención. A las personas adultos mayores o que no tuvieran por alguna razón uso de la tecnología, también se va a priorizar su atención y tratar de apoyarlos en esa instancia sin la cita. Pero sí, pues prácticamente queremos que los contribuyentes que tuvieran la facilidad de hacer la cita, la hagan. ¿Por qué? Porque realmente es en beneficio de ellos que lleguen a un momento que sabes que te van a atender y que no vas a esperar unos minutos en lo que se les ocupa un asesor para ser atendido. Pues yo creo que es un trámite bastante sencillo y que la gran mayoría de las personas pueden tener acceso. E independientemente de que no tengas acceso a los medios electrónicos, pues aquí nos acaban de decir las autoridades del PRODECON, que si eres una persona mayor, si no tienes acceso a la tecnología, puedes ir sin cita y se buscará la manera de atenderlos. Tal vez no sea inmediato, ¿no? Porque hay que respetar eso. Exacto, sí, digamos. Pero de que se les atiende, se les va a atender. Ok, vemos aquí mucha folletería, literatura de la PRODECON. ¿De qué nos hablan estos folletos? Ok, pues realmente la Procuraduría tiene a bien, aparte de informar en nuestras redes sociales, estamos presentes en Facebook, en Twitter, ahora X, en Instagram, tenemos también podcast de Spotify y estamos presentes en TikTok, en YouTube. También tratamos de generar ese contenido impreso. Como tú bien dices, emitimos diversos folletos, por ejemplo, ese habla sobre los servicios sustantivos para que las personas, de una manera quizás muy general, puedan leerlos y vayan entendiendo de qué manera. Y sobre todo, a veces, vayas ya a leer el folleto y saber qué es una queja o en qué área abarca la representación legal, en qué casos la persona le diga, bueno, esto me sucedió a mí, pues no sé, yo tuve un crédito desconocido y me inmovilizaron mis cuentas bancarias. Ah, bueno, pues me puedo acercar a ellos para que ellos me apoyen de esa manera. También, por ejemplo, este otro folleto habla sobre la preparación para la declaración anual. Nos comenta que la persona debe tener a la mano, sobre todo, pues es muy importante saber que un contribuyente que vaya, una persona física que vaya a hacer su declaración anual, tenga a la mano su contraseña. Inclusive, si puede tener su firma electrónica, mucho mejor, que entre a los visores del SATI, vea que la facturación que él hizo esté cargada, igual sus comprobantes estén bien generados para que no tenga dificultades al momento de presentar su declaración. Y si es susceptible a recibir un saldo a favor, lo puede hacer de manera correcta. También tenemos este manual, que es el ABC para personas contribuyentes. Es un manual de orientación tributaria que fue creado con la intención de que las personas puedan obtener conocimientos generales de la materia de una manera directa y, sobre todo, dinámica. Realmente, si el manual lo pueden ir visualizando, como se los voy mostrando aquí, viene con un contenido bastante comprensible, con un tipo de letra accesible y, sobre todo, con imágenes y viene especializado con QRs, el cual te permite indagar más información de la que trae el manual y, sobre todo, viene a romper el paradigma de las leyes, de los códigos que son muy estrictos, muy cuadrados, con un lenguaje muy técnico y especializado que quizás una persona que no sea contador o no tenga nociones básicas de contabilidad difícilmente pueda comprender. Pero, precisamente, este manual, el ABC para personas contribuyentes, viene a coayudar a las personas que no tienen el conocimiento en la materia para que sepan hacer las acciones básicas. Por ejemplo, aquí nos menciona qué es el RFC, el tipo de impuestos que existen, los tipos de régimen. Por ejemplo, también nos habla sobre el uso del buzón tributario, cómo la generación de la firma electrónica, la generación de la contraseña, diversas cuestiones que a veces, inclusive, nos habla también de las deducciones personales, cuestiones que realmente es importante que todos los contribuyentes y las personas que nos escuchan lo sepan. Hay que recordar que los contribuyentes no nada más son grandes empresas, por así decirlo, que a veces es un error muy común que se tiene. El contribuyente es cualquier ciudadano que paga un impuesto, o sea, puede ser un ingeniero, un contador, un abogado, un profesionista, no sé, una persona que maneje un carro de la plataforma tecnológica, como un Uber, un Didi, esa persona es un contribuyente al final del día. Bien, bien, bastante interesante estos bolletos, que están a disposición de público en general en las oficinas. Exacto, exacto. Y también vienen de forma digital. Realmente, yo se los proporciono a usted, y cualquier persona que nos escuche y se contacte a sus teléfonos, se los pueden proporcionar, inclusive si alguna persona gusta marcar al teléfono a la delegación, que ahorita lo repito, se los podemos proporcionar de forma digital por WhatsApp. Es 9935-92-2190, extensión 3600. Les podemos proporcionar estos manuales, inclusive la Procuraduría también existe una revista bimestral que se llama Pro de Contigo. Esa revista habrá temas de interés más especializados que los del manual, claramente, pero igual está a la disposición del auditorio, de todos los contribuyentes. Estos manuales, estas revistas de información también, también existen links de descarga directamente desde la página web de la Procuraduría. Ahí tenemos una biblioteca bastante completa, con artículos especializados de la materia, y con esta revista Pro de Contigo, con el manual, con los distintos folletos, presentaciones, en la sección de biblioteca virtual lo pueden acceder, e inclusive en Facebook y en Twitter constantemente se están publicando los links de descarga para que las personas que nos siguen en las redes sociales puedan acceder a ellos. Por esa razón le invitamos a que nos sigan en esos medios de contacto. Perfecto. Licenciado Yanín, ¿se satura la atención al público ahí en la delegación? ¿Cuántas ventanillas tienen? ¿Y qué tipos de casos son los que más atienden la Prodecon? Actualmente no se satura tanto, realmente nuestra época más fuerte es en abril, que es cuando empiezan las declaraciones, abril, mayo, junio, que es cuando está el proceso de la declaración automática, el programa. Actualmente tenemos entre dos, tres asesores que nos apoyan a descargar todos los contribuyentes que llegan. Normalmente a inicio de año casi no hay servicios, porque todos vienen de vacaciones, andan muy tranquilos, pero a lo largo del año realmente la atención es bastante ágil, no son las filas que se hacen en el SAT, es un poco más ágil, la verdad. Principalmente los servicios que atendemos en el área de asesoría, que hay que recordar que para que yo te pueda, no sé, remitir a otra área sustantiva como quejas, representación legal o acuerdos conclusivos, la primera área o el primer filtro, por así decirlo, es asesoría. En asesoría, pues los asesores que tenemos especializados, dependiendo de la problemática que tenga el contribuyente, pues ya te remite a la otra área que sea necesaria. Normalmente en asesoría lo que más vemos o lo que más se apoya a los contribuyentes es a presentar casos de aclaración, solicitudes de verificación de domicilio, a lo mejor solicitar un nuevo certificado de estudio digital, a lo mejor a presentar declaraciones, evidentemente en la época de abril, o a solicitarle en devolución, a presentar una devolución manual, presentar, no sé, alguna declaración bimestral o alguna mensual que el contribuyente tenga dudas de cómo presentarla, incluso si el contribuyente es un contribuyente que tiene que presentar o emitir una factura al público en general y no desconoce cómo hacerlo. Ellos se acercan con nosotros y le podemos orientar de cómo tiene que emitir su factura. Básicamente es eso. Incluso cuando quieren sacar, últimamente pues todo el mundo quiere la contraseña, la firma electrónica y hay un aplicativo que se llama SATID que está en la página del SAT que es un aplicativo bastante, desde mi punto de vista, rápido. Ajá, es muy ágil, pero desconocen los contribuyentes cómo usarlo, porque tiene ciertas cositas que se tienen que, que grabas un video, tienes que firmar, entonces se les complica un poco a los contribuyentes y los asesores, los orientan de cómo presentar su trámite, les explican cómo lo tienen que concluir. Básicamente son los servicios que más se dan en el área de asesoría. Y como le comentaba hace un momento, dependiendo de la problemática con la que llega el contribuyente, pues se determinará si es necesario abrir un expediente de queja o incluso si tiene una multa que está en tiempo para ser controvertida, puede incluso irse a representación legal. También cuando llegan contribuyentes que están siendo sujetos de facultades de comprobación, si todavía no le han dado a conocer los hechos o omisiones derivados de la revisión, pues se le orienta y se le dan los requisitos en el caso de que si no está de acuerdo, pueda solicitar un acuerdo conclusivo. Pues le digo, dependiendo de la problemática con la que llega el contribuyente, pues se valorará si es necesario remitirlo a otra área sustantiva. Sí, es interesante, ¿no? Es orientación. No es que, digamos, un contribuyente y vengo que me ayuden a hacer mi declaración. Bueno, sí lo hace. Lo que se refería de orientación sería en caso de una factura. Eso sí no lo podemos hacer, pero en caso de hacerle una declaración, con todo gusto podemos apoyar a los contribuyentes. Inclusive, si no es la última, si tienen declaraciones anteriores que no han presentado, también los podemos apoyar a ponerse al cliente. A regularizarse. Sí, es importante también comentar, en este punto de que los apoyamos a regularizar, nosotros no llevamos contabilidades. Entonces, es muy importante que los contribuyentes cuando vayan con nosotros, pues ya tienen que... Normalmente se acercan contribuyentes que están en, entonces, reciclo. Entonces, ellos ya llegaban con su... de... los ingresos del periodo. Su papel de trabajo. Exacto, llegan con su papel de trabajo, si tuvieron gastos también, ya llevan toda la información y como desconocen cómo presentarlos, apoyamos a presentarlos, pero pues ellos llevan su información. Ustedes la auxilan en la utilización del aplicativo. Exacto, exacto. Sí, sí, es importante comentarlo porque no llevamos contabilidades. Ellos llevan su información, si es con datos, se les apoya a presentar su declaración. Si no tuvieran datos, pues se presenten para que puedan cumplir con su obligación, pero sí se les orienta, se les ayuda también y se les regulariza en el caso de que sea necesario que el contribuyente se regularice. Muy interesante. Yo creo que de gran ayuda a la ciudadanía en general, a los contribuyentes. Sí, ¿por qué? Que no cuentan tal vez con una asesoría personalizada, pues aquí hay un excelente canal. Exacto, y sobre todo recordarles que nuestra vocación de servicio, pues sí es a todos los contribuyentes, pero también va orientado a los grupos vulnerables, ya sean personas mayores que no tengan el conocimiento, los medios tecnológicos, o personas que la economía de su negocio, o inclusive la personal, no les permita hacer el servicio profesional de un contador o un abogado especializado en materia fiscal. Nosotros lo podemos apoyar con ellos, nosotros recordarles que es un servicio técnico especializado y profesional, pero también enfocado en la atención social con un toque humanista, con un toque comprensible de atención al público. Entonces, que no tengan ese miedo de que se les va a llegar y no se les va a atender, solo se les va a dar largas, o que inclusive se les va a tratar de una manera que no sea adecuada y apta para la atención al público. No es así, la verdad, si algo tenemos es que tratamos de dar una solución a las problemáticas de la que tengan las personas y tratar de apoyarlos a resolver su problema y no limitarnos por alguna cuestión de que, por ejemplo, alguna persona, como decía la licenciada Janine, quiera usar uso del aplicativo SADID y diga, bueno, pues no tengo celular, vemos la manera de resolverlo ahí el problema y que la atención se vaya y que realmente el contribuyente vaya con su problema resuelto, no quede, nada más se acercó con nosotros y se le orientó, pero no pudo hacer nada. Salvo casos que extremadamente se salga de nuestras manos y no podemos hacer nada, pues sí, no se le puede apoyar, pero en cuanto nosotros tengamos la posibilidad, claro que se les da el apoyo. Y recordarle que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, desde el más básico como una orientación o inclusive apoyarlo a presentar una declaración o llevarle la representación legal, todos son absolutamente gratuitos, entonces invitamos a los contribuyentes que no puedan costear los honorarios de un abogado fiscalista o de un contador que se acerquen en esas cuestiones o inclusive si desconocen algún trámite o les llegó alguna documentación, una carta de invitación, cualquier oficio que les haya girado la autoridad fiscal federal, se acerquen con nosotros en cuanto lo reciban, no dejen pasar el tiempo porque desgraciadamente como sociedad tenemos la idea de que si no lo atiendo es como si no pasara nada cuando realmente te crea un problema mayor, te sales de tiempos, ya no puedes implementar ciertos mecanismos de defensa y te limita mucho el actuar para regularizarte. Ok, el actuar como defensa ante la autoridad está topada, ¿no? Hasta un, ¿cómo llamarle? un crédito de... 30 UMAS. Exacto, elevadas al año. Eso es importante porque... Son 30 UMAS elevadas al año que viene siendo aproximadamente un millón 135 mil pesos porque hay que recordar que la UMAS se va actualizando con año, entonces con la actualización pues va a aumentar el monto. Pues por el momento ese es el único tope que tenemos en la representación legal, pero sí es importante recordarles que este impuesto es únicamente por el costo de la suerte de capital, las actualizaciones y los recargos no van contemplados, entonces es únicamente el monto del crédito de la multa lo que estamos hablando. En histórico. En histórico, efectivamente. mencionabas que dentro de los servicios que ustedes brindan está el acuerdo conclusivo, eso es para contribuyentes que están siendo objeto de fiscalización, obviamente ya contribuyentes más formales con mayor actividad económica, ahí ustedes juegan un papel mediador, la pregunta es ¿en qué momento se puede dar ese acuerdo conclusivo? Ok, el contribuyente que está siendo sujeto facultades de comprobación lo puede solicitar siempre y cuando ya le sugerimos que ya es cuando le haya dado a conocer la autoridad los hechos u omisiones, llámese que le hayan notificado el oficio de observaciones o le hayan notificado de preferencia el acta final de la visita domiciliaria o le hayan notificado la resolución provisional en el caso de que sea una revisión electrónica, cuando le emitan estos documentos y se los notifiquen al contribuyente para nosotros es el momento idóneo de que el contribuyente pueda solicitar el acuerdo conclusivo cuando no esté de acuerdo con esas irregularidades que asentó la autoridad en esos documentos o si bien se quiere regularizar también puede optar por el acuerdo conclusivo en ese momento y pues dependiendo el transcurso del expediente pues se suscribirá a un acuerdo de la situación es importante yo creo que sería una buena pregunta me notifica mis hechos observaciones y empieza a correr un plazo porque el contribuyente puede decir ya está corriendo el plazo y todavía voy a la PRODECON que pasa ahí la PRODECON le dice a la autoridad oye ya vino conmigo aguanto no sé eso es una de las ventajas del acuerdo conclusivo que se suspenden los prazos mientras el acuerdo conclusivo esté corriendo esté en término una vez que por alguna otra razón si haya consenso o no hay consenso los prazos vuelven a retomar su cauce pero sí una de las ventajas del acuerdo conclusivo es ese que los prazos se suspenden durante este el procedimiento de acuerdo conclusivo vigente recordarle a los contribuyentes como bien decía la licenciada Janine que se acerquen preferentemente ya cuando tengan su acta final ¿por qué? porque si se acercan antes puede variar las observaciones de la autoridad y eso también afectar a lo que nosotros estemos planteando en el acuerdo conclusivo y recordarles que el acuerdo conclusivo es un acuerdo de voluntades que realmente tenemos que llegar a un consenso entre la autoridad y él se puede regularizar de forma parcial total o simplemente pues no llevar un acuerdo y no pasa nada continúa la auditoría y el contribuyente puede tomar las acciones legales que él llega a considerar en su momento si gustan la verdad podríamos regresar a otro programa a ver de acuerdos conclusivos porque es un un tema bastante amplio el cual inclusive es uno de nuestros servicios estrella más especializados realmente el código fiscal de la federación nos faculta como procuraría para atender a los contribuyentes ser su mediador en esta cuestión y es un una alternativa a la solución de controversias muy sana ¿por qué? porque también permite una redacción de multas hasta el 100% de los contribuyentes si es la primera vez que los suscriben y permite también tener una interacción directa con la auditoría con la autoridad que difícilmente lo tengas en una auditoría porque pues no quedan solo los documentos también hay una interacción verbal claro que sí los micrófonos están abiertos para la PRODECON y sería cuestión nada más de agendarlo y con mucho gusto bueno vienen tiempos como decíamos al inicio del programa de presentación de declaraciones ya manifestaron ustedes que es cuando más se acerca la ciudadanía por cuestiones de devolución de saldo a favor y todo esto históricamente hay mucha controversia o mucha duda en cuanto a personas físicas en la devolución automática porque los contribuyentes están creídos de que en automático les va a llegar su declaración y resulta que presentan su saldo a favor y le dice la autoridad fíjate que no ¿qué pasa? ¿qué puede hacer la PRODECON? para aclarar esa incógnita de contribuyentes en este caso a veces los contribuyentes tienen esa idea de que en automático les van a devolver si hay un programa que se llama que es el sistema automático de devoluciones es un programa que es una facilidad administrativa únicamente y no siempre puede que se los devuelvan en automático sin hacer ningún otro trámite solo con presentar tu declaración anual probablemente hay contribuyentes que a lo mejor su retenedor tiene algún detalle cuando timbró los FDIs sus facturas de nómina puede que sea eso no lo sabemos hasta que se revisa el detalle de la declaración en el caso de que sea negada hay que revisar ese trámite que realizó el contribuyente porque ahí en la revisión de ese trámite podemos ver si es que su retenedor hay un detalle con la retención de impuestos probablemente a lo mejor tienes un detalle en las facturas de las deducciones personales que tú declaraste y solamente hay que aclararlo y muchas veces puede se resuelve más bien presentando el trámite de devolución manual donde se tiene que pues subir prácticamente se tiene que subir toda la información soporte que originó tu saldo a favor y ahí es donde también nosotros apoyamos a los contribuyentes a ver qué es lo que la autoridad le saltó ahí la alerta y por lo que no te depositó y te vamos a apoyar a que pues a reanudir la documentación decirte que la documentación es lo que necesitas para acreditar tu saldo a favor y te apoyamos a presentar el trámite de devolución subir toda la documentación y ahora se te entrega tu acuse se te explica cuánto tiempo tienes que esperar para que la autoridad te resuelva el trámite y en el caso de que la autoridad derivado de esa información que tú estás subiendo te requiere información también se te apoya a solventar ese requerimiento para que tú no tengas problema y entonces sí te puedan devolver tu saldo a favor pero es cuestión de cada caso es muy particular es muy particular y hay que revisar cada caso en específico para poder apoyarte a presentar ese trámite y subir la documentación que realmente necesitas para que te devuelvan tu saldo a favor y otra de las cuestiones que yo creo que también nos falta como ciudadanía tener presentes es realmente que cuestiones son deducibles por así decirlo y son factibles en una deducción personal porque a veces las personas facturan todo o facturan cosas que no son factibles igual yo creo que el tiempo ya lo tenemos un poco encima pero en otro momento podríamos hablar quizás más a fondo de las deducciones personales si un tema en particular visto desde el punto de vista de la PRODECON sobre todo un tema muy importante para la ciudadanía para que ellos sepan el año va empezando tienen prácticamente todo el año para poder hacer sus deducciones personales de una forma correcta y en el próximo declaración recibir un saldo a favor más beneficioso para ellos un interesante programa de mucha utilidad para nuestro auditorio y algo que quieran ustedes mencionar antes de de decirnos lo único es que en el caso que tengan una duda pues se acercan con nosotros pueden llamarnos por teléfono ya se los compartió el delegado igual acercarse por correo electrónico en el caso que no puedan acudir de manera personal y recordarles el tema de las citas que es a partir del primero de febrero la atención únicamente va a ser con cita entonces pero eso también como decía la licenciada Janine si ellos no se pueden acercar y tienen una duda de momento pues pueden marcar o sea realmente la cita es para la atención presencial si quieren contactarse por correo electrónico o por teléfono eso no requiere cita previa y es en cualquier momento de 9 a 3 de la tarde que tenemos la atención al contribuyente ya como ya bien decía si tienen alguna duda en materia fiscal y no saben qué hacer se acerquen con toda confianza porque nuestros servicios les repito son gratuitos y especializados profesionales y los podemos orientar y en caso que nosotros no podamos resolver ese problema de manera inmediata o no dependa de nosotros podemos orientar los que hacer también recordarle nuestra ubicación que estamos ubicadas en la plaza de armas de la ciudad de Villahermosa Tabasco frente al palacio de gobierno y nuestro horario de atención es de 9 a 3 de la tarde de lunes a viernes no pues muy bien y pues no me queda más que que agradecerles su presencia yo creo que hoy dejamos claro que PRODECON está con el contribuyente está con el ciudadano que no es una autoridad que te va a auditar sino todo lo contrario tampoco propiamente es un abogado defensor es un intermediario cuya finalidad es ser lo más justo para el contribuyente y muchas personas como tú lo decías tienen la percepción de como también somos gobierno federal decían bueno es que ellos son gobierno federal como van a pelearse con el SAT por ejemplo con el Infonavit pues realmente como te decía esa autonomía técnica y funcional que tenemos nos permite tener esa libertad para poder actuar en beneficio del contribuyente y no estar maniatados a que prácticamente somos pues una autoridad que emana de la misma autoridad a la que estamos debatiendo o controvertiendo y pues eso nos permite tener un mejor actuar y un mejor beneficio a los contribuyentes yo creo que más claro está no puede ser la PRODECON está para el contribuyente pues muchas gracias estimado auditorio muchas gracias delegados subdelegada directora de la PRODECON yo creo que nos vemos la próxima semana y seguramente vamos a contar con ustedes nuevamente de acuerdo muchísimas gracias un placer estar con ustedes un saludo a ti y a todo el colegio que representas gracias gracias has escuchado reto contable con el colegio de contadores públicos del estado de tabasco ac y la conducción del contador certificado javier rodríguez izquierdo los esperamos en la próxima universidad tecnológica de tabasco excelencia académica innovación con sentido social sintonía o tab 102.5 de frecuencia modulada un saludo a la próxima y y y y y y